Quiero grabar esta parte porque me parece muy importante que podamos después compartir como estas impresiones que nos deja este capítulo. Y mira, por ejemplo, para quienes estaban preguntando por, voy a volver a utilizar por acá la reglita, los que estaban preguntando por la diferencia entre una crónica y un texto pues más de tipo literario, todo este párrafo, aquí lo que hay es arte, desde mi punto de vista, ¿cierto? Mira que ella no está simplemente relatando hechos, mira la construcción que ella hace literaria tan hermosa, la muralla que separa los cuerpos de los vivos, de los restos de los muertos en Puerto Berrío, parece de fantasía. O sea, ya ella arrancó con una figura retórica, con un símil, ¿cierto? Ya nos está transformando ese espacio. Si fuera una simple crónica, dice, hay una lápida y hay un cuerpo a un lado y hay una persona viva al otro lado, ¿cierto? Es como más escueto. Furia de color sobre la superficie de la muerte. Esto es bellísimo. Pues, es que realmente lo que hace Patricia aquí es que nos muestra esa misma muerte como un río, ¿cierto? Y la superficie en la que flotan esos cuerpos, ¿cierto? Colorida, colorida, colorida de tierra caliente, en fin, me parece bellísimo. Manto de luz que se hace espejo del polvo que seremos. Entonces, es como que uno va al cementerio a mirarse en el futuro lo que le espera a uno, ¿verdad? Único borde material al cual acercarse en busca de los secretos del más allá. Entonces, ya nos muestra también ese encuentro en el cementerio del vivo y del muerto como si fuera una ventanita, esa lápida, que uno se va a asomar a otro mundo, ¿cierto? Al que viven los muertos. Acantilado por el que finalmente han de caer los cuerpos ya vacíos. Pero mira el símil tan hermoso de la muerte como un acantilado por el que uno cae, ¿cierto? Ya sabemos que el acantilado es ese borde altísimo en el mar, que en algunos países es de muchos, muchos metros, como en Irlanda, que esos acantilados son hondísimos. Pero esa caída, ¿cierto? De este mundo al otro que ella nos presenta, ese parrajo es bellísimo. Pues no sé ustedes qué piensen. ¿Podemos arrancar por ahí o pueden resaltar de la lectura lo que gusten? A ver, veo manitos. Pues yo creo que a mí, pues del resto de las cosas que he leído de Patricia, el libro, que yo voy en la primera parte, voy un poquito atrasada. Resalto mucho la forma poética, por decirlo así, en la que ella narra. Y que a pesar de que la temática, por lo que he visto, rodea el tema de los cuerpos que arrojaban al río para desaparecerlos, pues es la temática central, pero siempre logra narrarlo de forma diferente y de una forma que, que pues tiene arte, ¿no? O sea, va más allá de solamente relatar los hechos. Va como, no sé, o sea, sí, lo hace de forma muy artística, de forma muy poética. Y también, pues, resaltar como esa cultura que alrededor de los CNN, que, o más que cultura, pues algunas costumbres que las personas toman los CNN, les ponen los nombres, y pues les hacen promesas, ¿sí? Siento que, pues, es importante resaltar eso. Muy bien, muchas gracias por tu intervención muy, muy valiosa, y me encanta que estés recibiendo como esas expresiones de la lectura que has hecho hasta ahora. Oiga, yo levanto la manito, yo levanto la manito luego, es que no encuentro dónde. Listo, vas después de Sandra. Intervienes, Sandra, y después vas tú. Gracias. Que, es lo que hablaba, como encadenando con lo que hablaba la compañerita ahora, un día me pusieron a hacer un ejercicio de una noticia, colocarla de forma positiva. Qué buen ejercicio. Y yo, otra vez me colocaron la noticia, colocarla más negativa. Y yo siento que esto es algo que supuestamente es negativo, ¿cierto? Pues, la muerte de muchas personas no identificadas, y ella lo que hace es tomarlo y hacernos una reflexión de la muerte, de la vida de esas personas. Y eso me parece a mí como muy lindo, porque es transformar algo que tú puedes ver como negativo en algo positivo y mostrar una realidad de manera reflexiva y de manera bella a través de las palabras. Entonces, eso me tiene como vida. Sí, sí. Y también es la cultura, o sea, como ver, ella lo hizo a través de las palabras, ¿cierto? Lo escribió, lo transformó en un libro, pero, o sea, la gente, o sea, uno vivir en un pueblo donde llegan puros muertos y transformar esa realidad en algo más profundo, como más espiritual, como adoptar esos cuerpos, o sea, también es admirable en una cultura que, a pesar de la violencia, a pesar de tantas cosas que hemos sufrido, vea la vida de otra forma, o vea la muerte. La muerte más bien, sí. La muerte para reflexionarla en la vida. Muy bien, Sandrita, muchas gracias por ese concepto. Sí, coincido en que la buena literatura le toca a uno el corazón. La buena literatura no lo deja a uno indiferente. Vamos Sofir y luego Paulina. ¿Listo? Bueno, estoy de acuerdo con las dos compañeras y creo que la autora, además de, o sea, ella se metió en la, como en el sentir, en ese sentir de cada personaje que le contaba la historia, ella lo vivió, o sea, ella, pues yo siento, siento que, me gustaría mucho hablar con ella porque yo siento que ella se sentó a escuchar esos relatos y ella los hizo vida, ella los vivió como si hubiera sido la persona que le estaba relatando y fue así como lo pudo escribir y transmitir, porque es que uno se sumerge en las palabras, cada palabra que ella escribe uno lo va, como que lo va llevando a uno vivir, a sentir como esa parte que ella está relatando. Y lo que dice la compañerita Sandra, lo pones a uno a reflexionar y es mostrar, porque uno por decir algo, uno tenía como decir algo, pues un NN, es un NN, hay un NN, es cierto, pero ya como que visto de esta manera esa noticia negativa que la transformó en positiva, uno dice, Dios mío, es que, pues, le dio vida a un muerto, pues yo no sé si me hago entender, le dio vida, le dio vida a esa persona de ese NN por un momento para como recuperar la dignidad y, bueno, no sé, a mí me parece que, uy, no, estoy muy conmovida y quisiera hablar con la señora para darle mis felicitaciones, porque una excelente. Yo estoy ansiosa por ese encuentro. Sí, lo que tú dices, Olga, pues sí, eso es poesía, eso es poesía. Total, sí, este párrafo es bellísimo. Y el que sigue, pues, también. Paulina. Gracias, sí, bueno, también coincido, pues, con muchos de los planteamientos que ya han hecho ustedes, pero yo también logré identificar como detrás, detrás de los relatos, logro identificar, pues, o sea, yo no sé, o sea, yo me imaginé otras cosas, ¿cierto? Como qué podía haber detrás de eso. Y yo, pues, si bien, como a simple vista lo que yo analizo es que si bien a simple vista hay una necesidad de que los dolientes, pues, cojan un muerto, que le recen, o sea, de rezarles para que su alma descanse. Yo también sentía una necesidad en el doliente, una necesidad como una forma, o sea, que los dolientes se hacen dolientes porque en ello encuentran como una manera de ahogar sus propias penas, sus faltas, porque en últimas somos seres en falta, ¿cierto? Y como una forma de recuperar esa calma. Yo, pues, digamos que identificaba también como un vacío en los dolientes, ¿cierto? O sea, en las personas de Puerto Berrío que asumían acoger a un difunto, yo ubicaba como una necesidad que ellos tenían de llenar y de encontrar en esos muertos como un compañero o una compañera, ¿cierto? Sí, Paulina. Con quien desahogarse, con quien desahogarse sus penas. Lo que tú dices, perdón, está muy patente en este párrafo, porque mira lo que ella dice, que ella identificó que en el que acoge, en el adoptante que por ahí arriba, aquí, los adoptantes los llama ella, ¿cierto? Dice, ese extraño amor, hay un amor ahí, ¿cierto? ¿Cómo manifiestan ellos ese amor? Mediante escoger y decidir el tono que llevará la lápida. O sea, ella describe todo esto como con un amor, como, ay, ¿qué color le voy a poner? ¿Qué cositas? Imagínense ustedes a esas personas en su casa, por ejemplo, Fir, que es católica, que debe tener sus estampitas, su camándula, pensando qué cositas, qué objetos se van a llevar para esa tumba. Mire, los accesorios con los que la engalanarán. O sea, es como uno decorando, ¿cierto? Decorando la casa, decorando, en este caso, una tumba de un desconocido. Entonces, sí, Paulina, esa impresión que tienes es totalmente cierta. En el doliente también hay una necesidad, hay un vacío que llenar, un vacío de pronto de cuidar a otro. En los primeros capítulos vimos a alguien que no tuvo la oportunidad de hacer esto con su muerto. Entonces, eso, ese amor que no le pudo dar a su ser querido, se lo volcó a este otro. Entonces, creo que estás... ¿Ibas a añadir algo más? Sí, bueno, que también me generó mucha inquietud cuando ellos decían que, pues, que intentaban como identificar si era hombre, si era mujer. Entonces, mi pregunta era, ¿qué será lo que ellos prefieren? ¿Que sea hombre o que sea mujer? ¿Que sea blanco, que sea negro o mestizo? ¿Cierto? ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué será que harán esas preferencias? Ya luego, pues, más adelante, también sentí una curiosidad, como sentí como si hubiera como una preferencia, por ejemplo, por las chicas guerrilleras o por los guerrilleros. No sé, pues, como que ellos tenían como un... Seguramente tienen como un mito con eso, no sé. Yo lo vi como que eran los que más llegaban. Para mí era como los más abundantes. Por eso, pues, así lo percibí yo. No como que fueran los preferidos, sino que eran la mayoría. Como que la mayoría tenían ese antecedente. Así lo sentí yo. Bueno, pero sí, otra cosa que tú mencionas, Paulina, y que está muy presente, es cómo ellos están esperando, ¿cierto? Y cómo llegan allá. Ella cuenta aquí que llegan de distintas maneras a ese camposanto. ¿Cierto? En burro, en moto, a pie. Y que lo que ellos quieren saber, eso que tú mencionabas, ¿cierto? Van donde el sepulturero, que es el que sabe, pues, a quién enterró, a preguntarle. ¿Aquí hay un hombre o una mujer? De pronto, para saber cómo nombrarlo. ¿Qué nombre le van a poner, pues, que esté acorde con el difunto que está ahí? ¿Alguien más quiere intervenir? Paulina, ¿quiere añadir algo? Alexandra, te escuchamos. Pues yo, desde el mismo nombre del capítulo, o pues de la historia, que hace referencia a eso, a que son personas que van a estar como acompañando un viaje. Cada persona, o sea, las dos, tanto el muerto como el vivo, emprenden un viaje juntos. Y cada uno tiene, pues, un propósito en ese viaje. De todas las peticiones que le van a hacer, y pues cómo los dos se van a beneficiar en ese viaje, a través de toda esa descripción que hacen detallada, de cómo le van a poner, lo que piensan pedir, y también la importancia que tiene el sepulturero o, bueno, la persona que está en el cementerio. Porque esa persona también va a generar un diálogo tanto con el vivo como con el muerto. Sí, así es. Muchas gracias, Alexandra, sí. Definitivamente, pues, cuando ella llama a este capítulo Compañeros de viaje, está mostrando la unión que se establece entre la persona fallecida y el vivo que lo adopta, ¿cierto? Porque a mí esto, pues, yo no sé, me parece tan bonita la manera de ella escribir. Por ejemplo, cuando habla de que esa persona, inclusive me parece como que coincide con lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Porque por el pecado ese original, la condena que recibimos de parte de Dios fue la condena a muerte, ¿cierto? Cuando le dice a Adán, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas al suelo porque él fuiste tomado, porque polvo eres, y a polvo volverás. En estos días andaba a opir con su cruz, que seguramente le dijeron esa frase. Pero lo que dice la Biblia es eso, el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado, ya pagó la condena. Tu condena eran 50 años, ya los pagaste, listo. Y me parece muy lindo que intuitivamente, o sea, sin que ellos elaboren esto en su mente, sino como de una manera intuitiva, de una manera como si ya lo tuvieran grabado en el corazón, ellos han perdonado a estos muertos. O sea, no están diciendo, es que a este lo odio porque este era un guerrillero, es que este otro era un paramilitar, es que a este otro no le voy a rezar porque no. En el momento en que ese muerto llega flotando por el río, ya ellos consideran que esa persona pagó, ¿cierto? Y de aquí en adelante, como dice acá, el soberano, sobre todas las cosas, presenta en todo lugar y conocedor absoluto de lo que ha sido ya, si será, puede juzgar. O sea, ellos no entran a juzgar a esa persona. Ya para ellos, con el hecho de estar ahí en el río, con el hecho de haber sido sacado de las aguas, pues con el hecho de haber muerto. Alexandra, ¿quieres añadir algo? Sí, que a mí me parece también que aparte de toda esa información que ella brinda sobre ese vínculo entre los vivos y los muertos, a mí me parece que aquí hay una parte que es súper política y que tampoco se puede apartar del contexto que la autora tiene, que es, no tiene sentido indagar en su pasado de ama de casa desventurada, de estudiante díscolo, de líder campesino entrenado en armas, de obrero enardecido, de alzado en armas, de asesino a sueldo, de correo entre guerrilleros, de mando paramilitar, todos somos iguales ante Dios, predican ellos. Y pues realmente lo que más se ve, o sea, como ella maneja esa información tan puntual, o sea, ella yo creo que utiliza, abre con ama de casa y cierra con el mando paramilitar, pero hay un entendido ahí de que ahí hay un tinte político y de que eso es una violencia y de que eso hay algo que no se puede desconocer. O sea, yo creo que ahí ella se alusiona que no todos los que están en el río o debían algo. Hay mucha gente inocente que ha muerto en el conflicto. Yo me acuerdo, me impactó tantísimo por los días malos de la Comuna 13, que en una ocasión, pues, yo no sé si eso fue a propósito, pero estaban transmitiendo en el noticiero que había intentado la policía entrar y que los habían recibido con balas, pues, de armas grandes, desde arriba, pues, de la loma, porque ellos se hacían arriba, que se veía, hay una sola entrada a ese barrio y desde allá arriba les disparaban a los policías. Y resulta que en ese intercambio de disparos mataron a una señora, una viejita. El periodista está hablando aquí y la imagen de la señora se vio, el periodista se movió un poquito y se vio la señora ahí tirada con un hueco así. O sea, yo quedé horrorizada. O sea, quedé muy impactada. Pues, por supuesto, yo no sé si eso después habrán editado, pero en todo caso me contaron por ahí que esa misma imagen la sacaron en un documental que hicieron de la cuestión de qué pasó en la Comuna 13, la Operación Orión, casi que no me acuerdo. La Operación Orión, sí. Pero ahí para mí es claro ese contexto que es histórico y a una persona que pronto puede ser... Sí, pero no todos son malos y no todos son de este bando, no todos son de este otro, como que de alguna manera también yo pienso que ella de alguna manera nos muestra a todos como posibles víctimas de la violencia en este país. Sí, pero también pensaría yo que ese contexto que ella tiene hace que este libro también sea histórico, porque ella menciona esos perfiles de personas principalmente del líder campesino entrenado en armas, del mando paramilitar, del asesino, que finalmente son los que están como más involucrados en el conflicto y que cualquier persona puede entrar ahí, que cualquier persona puede ser víctima. Y como te digo, a mí me genera esa inquietud, a mí me gusta como todos esos temas porque ella mezcla ahí como dentro de toda esa lírica que ella usa, porque en medio de todo el texto es muy, como muy bonito, pero para mí es demasiado, tiene una fuerza histórica, que ya tocaría preguntarle a ella, pero yo lo siento así. Y pues lo que... Ella lo menciona ahí en Puerto Berrío, pero en todo el país se vio en todo, sobre todo el Magdalena, o sea, todo el Magdalena está con toda esa situación. Y lo digo porque yo estuve, bueno, un adentico adicional, en Onda, y en Onda hay una exposición de todos los muertos que encontraron allá, y es terrible, o sea, eso a uno le desgarra el alma. Ver cómo estas personas narran sus historias, pero ellos lo hacen a través de unos tejidos que hicieron y muestran como unas... Bueno, yo les voy a buscar las fotos y les muestro de pronto para que conozcan ese proceso, porque sí, pues a mí me parece muy interesante este tema y creo que es un tema que uno no puede desconocer en general. Hay que... Como el hecho de que no escucho noticias, esto hay que verlo, hay que conocerlo también, porque esa parte como de todo nuestro proceso. Muchas gracias, Alexandra. María Cristina, te escuchamos. Hola, no, y quería decirles pues que en el baño también lo vivimos, ¿no? El río Cauca fue depósito de muchos... fue depósito de muchos muertos. No, también quería hacer referencia al tema de la muerte en lo cultural. De pronto los mexicanos y nosotros, la muerte es algo muy importante en nuestra cultura y el culto que se le rinde. Lo que tú dices, Olga, de que este capítulo, esta primera parte resume pronto yo me adelanté más porque pensé que había que traerlo ya todo leído. No, muy bueno. Lo que pasa es que yo, pues, por muchas razones no pude leerlo. Sí, sí. El tema de las ánimas, porque es que solamente ellos no era que adoptaran el cuerpo, porque que es un muerto desamparado, es un muerto huérfano, sino también que hay algo a cambio y es el tema de las ánimas. El ritual que le hago a las ánimas y lo que le pido, porque ahí lo menciona, ¿no? En este capítulo. Lo que se le pide a cambio. Entonces, es esa creencia de nosotros, de esa alma que está intercediendo por nosotros en el cielo y cómo esa alma que yo adopto y que voy a cuidar y que le voy a pintar su lápida y que le voy a llevar flores y que le voy a rezar, esa alma va a interceder por mí y me va a ayudar y me va a ayudar en un problema que yo tengo. Era como esa parte que quería aportar. Aquí hay una referencia literaria que nos hace Patricia, nos hace un guiño por allá a los que somos lectores y apasionados de la lectura y que hemos tenido la oportunidad de leer una gran obra que es Pedro Páramo. Ella está tomando una cita literaria. Hay gentíos de ánimas sueltas por las calles. Entonces, el editor añadió la nota al pie o puede ser que la misma Patricia haya tenido en su manuscrito esta nota al pie. Le dice Juan Preciado a la mujer que le dio agua de azahar para los nervios en Pedro Páramo. Esta referencia a mí me dejó pues como no sé si aquí han leído Pedro Páramo. Se lo recomiendo a quien no lo haya hecho. Pero a mí me dio también un chuzoncito en el corazón cuando leí esto porque Pedro Páramo es alguien que regresa a su pueblo y va a buscar a su familia, a su padre. Y bueno, no les voy a hacer spoiler, pero lo que se encuentra Pedro Páramo cuando llega allí me hizo sentir que algo así le pasó a Patricia o que ella miraba a ese pueblo Puerto Berrío con algunos elementos similares a ya se me olvidó el pueblo de Pedro Páramo. ¿Tú te acuerdas, Sandra? Bueno, Pedro Páramo. Comala. Comala. Gracias. Lo que sintió Pedro Páramo, ¿cierto? Al enfrentarse a ese escenario de Comala, que es un pueblo donde también hubo mucha violencia, los escritores mexicanos de esta generación de Juan Rulfo, que es el autor de Pedro Páramo, hacen una... O sea, la revolución en México causó más o menos lo que la violencia aquí en Colombia. También fue una revolución muy en contra de los ricos donde era una lucha de clases muy tremenda y hubo unas masacres terribles, hubo violaciones, hubo cualquier cantidad de cosas. Entonces, hay diferentes libros, diferentes narraciones y esta de Pedro Páramo le muestra a uno, ¿cierto? Ese pueblo cómo queda después de esa barrida de la revolución. Entonces, me quedé como con esa cosita sechucito en el corazón después de ver esta referencia. ¿Alguien quiere comentar algo con relación a esto para que vamos cerrando sus últimas, digamos, palabras con relación a lo que leímos hoy? Para la próxima sí tenemos que leer juiciositos, ahí tenemos, yo les voy a pasar la última parte del libro porque si mal no estoy, yo creo que nos toca la reunión con Patricia, yo creo que ya sería la próxima semana. Entonces, ¿alguien más quiere intervenir para ir cerrando? No, pues, en general me parece que es necesario reconocer más el trabajo de Patricia, no sé si en las facultades, me imagino que debería ser reconocida un poco más en las facultades de comunicación porque más allá de, pues, no sé Patricia qué profesión tenga que, pero un periodista más allá de narrar la noticia como es, debería hacerlo de tal forma que toque las fibras de los lectores y eso es lo que hace Patricia pues en su libro y creo que es un buen libro para reconocer la historia de Colombia en el conflicto armado. ¿Alguien más? Mari, ¿te tienes abierto el micrófono? Sí, ya, pues eso que debería ser más reconocido. Ah, tú eras la que está, yo pensé que estaba hablando. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, gracias. Bueno, chicos, estoy muy feliz, tuvimos una sesión del club muy, me parece muy agradable, muy buena, muy provechosa. Estoy muy contenta de tener tan buenos lectores acá en este grupo. Creo que hoy fuimos más que todo lectoras, pero me parece muy chévere pues cómo vamos asimilando esta lectura y todo lo que nos está aportando. Entonces, chicas, nos estaremos entonces encontrando la próxima sesión. Yo voy a confirmar con Patricia si nos puede acompañar el miércoles o el sábado. Si María Paulina está por acá el sábado hay sesión presencial en SonSong, entonces leeremos un poquito más y si Patricia puede el próximo miércoles, muy bien, y si no, sería el día sábado y lo grabaríamos para quienes no puedan estar presentes, pero la idea es que sea miércoles que yo creo que pueden asistir más personas. Entonces, chiquillos, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo y con Patricia esta lectura tan buena y nos vemos entonces la próxima vez. ¿Listo? Gracias. Vale, listo, gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.